Poemas de Mariano Melgar En la voz del Zorzal Andino A Silvia Bien puede el mundo entero conjurarse Contra mi dulce amor y mi ternura Y el odio infame y tiranía dura De todo su rigor contra mí armarse Bien puede el tiempo rápido cebarse En la gracia y primor de su hermosura Para que cual si fuese llama impura Pueda el fuego de amor en mí acabarse Bien puede en fin la suerte vacilante Que eleva, abate, ensalza y atropella Alzarme o abatirme un instante Y al mundo, al tiempo y a mí varía estrella Más fino cada vez y más constante Les diré, Silvia es mía y yo soy de ella Poema, título, La Mujer No nació la mujer para querida Por esquiva, por falsa, por mudable Y porque es bella, falsa, miserable No nació para ser aborrecida No nació para verse sometida Porque tiene carácter indomable Y pues prudencia en ella nunca es dable No nació para ser obedecida Porque es flaca no puede ser soltera Porque es infiel no puede ser casada Por mudable no es fácil que bien quiera Si no es, pues, para amar o ser amada Sola, casada, súbdita o primera La mujer no ha nacido para nada Yara vi uno Todo mi afecto puse en una ingrata Todo mi afecto puse en una ingrata Y ella inconstante me llegó a olvidar Si así, si así se trata un afecto sincero Amor, amor, no quiero, no quiero más amar Juramos ser yo suyo y ella mía Yo cumplí y ella no se acordó más Mayor, mayor falsía, jamás hallar espero Amor, amor, no quiero, no quiero más amar Mi gloria fue otro tiempo su firmeza Y hoy su inconstancia vil me hace penar Fuera, fuera bajeza Que durara mi esmero Amor, amor, no quiero, no quiero más amar Yara vi cuatro Vuelve que ya no puedo Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido Mira que hay cazadores que con intento inicuo Te empondrán en sus redes Mortales atractivos Y cuando te hayan presa Te darán cruel martirio No sea que te casen Huye tanto peligro Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido Ninguno ha de quererte Como yo te he querido Te engañas si pretendes hallar amor más fino Habrá otros nidos de oro Pero no como el mío Por quien vertió tu pecho Sus primeros gemidos Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido Bien sabes que yo Siempre en tu amor embebido Jamás toqué tus plumas Ni ajeto albor divino Si otro puede tocarlas Y disipar su brillo Salva tu mejor prenda Ven al seguro asilo Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido ¿Por qué? Dime te alejas ¿Por qué con odio impío Dejas un dueño amante Por buscar precipicios? Así abandonar quieres Tu asiento tan antiguo Con que hacía de quedarse Mi corazón vacío Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido No pienses que haya entrado Aquí otro pajarillo No palomita mía Nadie toca este sitio Tuyo es mi pecho entero Tuyo es este albedrío Y por ti sola aclamo Con amantes suspiros Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido Yo solo reconozco Tus bellos coloridos Y solo sabré darle Su precio merecido Yo solo así merezco Gozar de tu cariño Y tú solo en mí Puedes gozar días tranquilos Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido No seas puesta Hacia pases conmigo Ya de llorar cansado Me tiene tu capricho No vuelvas más No sigas Tus desviados giros Tus alitas doradas Revuelvan Que ya expiro Vuelve que ya no puedo Vivir sin tus cariños Vuelve mi palomita Vuelve a tu dulce nido Elegía número uno ¿Por qué haberte volví Silvia querida? ¿Hay triste para qué? Para trocarse mi dolor En más triste despedida Quieren mi mal Mi suerte deleitarse Me presenta más dulce El bien que pierdo ¡Ay! Bien que va tan pronto A disiparse Oh memoria infeliz Triste recuerdo Te vi ¡Qué gloria! Pero dura pena Ya sufro el daño De que no hice acuerdo Mi amor ansioso Mi fatal cadena A ti me atrajo Con influjo fuerte Dije Ya soy feliz Mi dicha es plena Pero ¡Ay! De ti me arranca Cruda suerte Este es mi gran dolor Este es mi duelo En verte busqué vida Y hallo muerte Mejor hubiera sido Que este cielo No volviera a mirar Y solo el llanto Fuese en mi ausencia Todo mi consuelo Cerca del ancho mar Ya mi quebranto En lágrimas Deshizo el triste pecho Ya pené Ya gemí Ya lloré tanto ¿Para qué, pues? Por verme satisfecho Vine a hacer más agudos Mis dolores Y a herir de nuevo El corazón deshecho De mi ciego deseo Los ardores Volcánicos crecieron De manera que víctima Soy ya de sus furores En cumbradas montañas Quien me diera La dicha de que Al lado de mi dueño O el vosotras Inmóvil subsistiera Triste de mí Torrentes con mal ceño Romped Todos los pasos De la tierra Piadosos acabad Mi ansioso empeño Acaba Un bravo mar Tu fuerte guerra Isla sin puerto Vuelve las ciudades Y en una sola A mí con Silvia Encierra Favor Tinieblas Vientos Tempestades Pero vil globo Profano suelo Es imposible Que de mí te apiades Silvia Silvia Tú dime A quién apelo No puede ser cruel Quien todo cría Pongamos nuestras quejas En el cielo El solo Queda en tan horrible día Único asilo nuestro En tal tormento El solo Nos miró sin tiranía Si es necesario Que el fatal momento Llegue Piadoso cielo En mi partida Benigno Mitigad mi sentimiento Lloro No puedo más Silvia querida Déjame que en torrentes De amargura Saque del pecho mío El alma herida El negro luto De la noche oscura Sea en mi llanto El solo compañero Ya que no resta Más a mi ternura Tú cielo santo Que mi amor sincero Mira Si mi dolor Dame esperanza De que veré otra vez El bien que quiero En solo tu piedad Tiene confianza Mi perseguido amor Silvia amorosa El cielo Nuestras dichas afianza Lloro Si Pero mi alma Si llorosa Unida a ti Con plácida cadena En la dulce esperanza Se reposa Y ya presiente El fin de nuestra pena